Yo puedo tener y no tener algo, pero es más importante que yo no me pierda como persona, que no establezca claramente quién soy, qué es lo que quiero y a dónde voy. No debo perder lo que me hace distinto de los demás, lo que me hace ser yo. No debo perder mis objetivos, mis planes, mis metas, mis ambiciones, mis sueños. No debo perder mi identidad. No puedo ceder la pluma de lo que me corresponde escribirme y describirme a mí mismo. No puedo ser presa de otra persona cuando en la vida tengo que tomar decisiones importantes que me competen única y exclusivamente a mí. No puedo imitar. No puedo compararme. No puedo ser otro. Tengo que aceptarme. La misión es trabajar en mí mismo para llegar a ser mejor de lo que fue ayer como persona, como ser humano, como gente. Los títulos, los trofeos, bienestares económicos, viajes, etcétera, vendrán por añadidura. Aunque yo estoy consciente que no toda siembra garantiza una buena cosecha. Pero, entre todo, lo más importante es la perseverancia. No perder mi identidad. Dejar huella. Hay personas que son eternas. Y hay otras que nos enseñan a ser como no debemos ser. ¿No crees chaparito? No crees chaparito. No crees chaparito. No crees chaparito.